¡Hola a todos! En un próximo vídeo, este es un vídeo más sobre las noticias de Pokémon. Y os puedo decir que es que han llegado nuevos videojuegos de la Nintendo DS a la consola virtual de la Nintendo Wii U. Pero han llegado ya Pokémon Ranger 2 y Pokémon Ranger 3, ¿vale? Ya sabéis, Pokémon Ranger 2, era el Pokémon Ranger Sombras de Almia y Pokémon 3, era el Pokémon Trazos de Luz o me parece que era al revés. No, el de Sombras de Almia es después y luego el de Trazos de Luz, ya no lo sé, porque como no se juegan los dos, no me acuerdo de cuál era cada uno de los otros, ¿vale? Os puedo decir que el jueves, no sé si era el 7, 8 o 9 o algo así, de junio, llegaba la Nintendo DS Europea los juegos de Pokémon Ranger Sombras de Almia. Si primero iba el de Sombras de Almia, que me parece que era el 2008 por ahí, y luego el Pokémon Ranger Trazos de Luz del 2010. En las dos estas entregas, cierra lo que era la trilogía de Pokémon Ranger y el primer título salió en el 2006 y os puedo decir que este también está disponible. Para descargar el Nintendo ESOP de la Wii U, como ya visteis en otro vídeo que os subí. Bueno, cada uno de estos tres juegos de la saga, por así decirlo, o trilogía, por así decirlo, Pokémon Ranger, valen 7€, 6,99€, pues según lo quiere, es realmente el precio que es. Que es lo que viene siendo el precio habitual para los juegos de la Nintendo DS, que sobre todo para el juego, por jugar en la Nintendo Wii U, una pantalla todavía mucho más grande, pues no está nada mal, ¿vale? También, así ya va a ser una min noticia comparada con las de los últimos días, pero bueno, la noticia que he encontrado, y bueno, más bien ya sabéis que la Wii U no la tengo. Y que me pasa la información por un amigo, que sí que de vez en cuando se mete, y si hay, mira, han salido los nuevos juegos de Pokémon, no sé qué, entonces ya voy investigando yo un poquito sobre esas cositas, ¿vale? Os puedo decir que también os podéis encontrar en la tienda virtual de la Wii U otros juegos de Pokémon, que me ha hecho una lista el compañero, que se llama Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate Azul, ya sabéis que era Nintendo DS, el de Equipo de Rescate Rojo, el de la Nintendo Game Boy Advance, que ya os lo he mostrado en otros vídeos, pero bueno, para que lo sepáis, Pokémon Pinky Pal, de Rubí y Zafiro, de la Nintendo Game Boy Advance también, y Pokémon Snap también, de lo que era de la Nintendo 64, y por supuesto también el de la última, el último vídeo que hice, que es el Poké Park, que era la Wii, que se llamaba La Gran Aventura de Pikachu, que como ya he dicho, es de la Wii normal, ¿vale? No de la Wii U. Todos esos están disponibles para la Nintendo Sola Virtual de la Wii U, y solo los que son de la Nintendo DS normal, para 3DS no me va a salir para la Wii U, pero bueno, solo esos valen los 7, luego los demás, ya sabéis que alguno vale menos, luego uno vale más, ¿vale? Lo vendiendo de la consola y el tiempo que hayan salido, y nada más, era una mini noticia, solo para que estéis enterados, de que por 7€ podéis completar, bueno, por 7€ cada uno, tendréis los 3 juegos para completar la teología de Pokémon Ranger, que yo os puedo decir que son bastante juegos, que están muy bien, ¿vale? Porque no son nada fáciles ni nada, y además están bastante chulos la historia, los Pokémon, la forma de cómo capturarlos y luego usarlos, y que luego se vuelvan a liberar y vuelvan a estar en estado salvaje otra vez, y están bastante bien, ¿eh? Yo os puedo decir que he jugado a todos, y por supuesto lo que más me ha gustado ha sido el Pokémon Ranger Trazos de Luz, el último, sobre todo con el Pikachu ese, con el ukelele, que estaba bastante chulo. Y nada más, no os voy a comentar nada de estos juegos, porque no quiero daros un pequeño así de lo que vienen siendo estos juegos, sino que vosotros os lo compréis, o que si alguno lo tiene, que os lo deje, y al menos disfrutad de estos juegos, que son de la historia de Pokémon, aunque sean de Pokémon Ranger, que es otra cosa distinta, no juegos normales, son bastante, también bastante interesantes, ¿vale? Y nada más, espero que os haya gustado, ya sabéis dónde están y cuánto valen, así que si queréis jugar, no os perdáis, y nada más, gracias a todos por el vídeo, nos vemos en los próximos, ¡hasta luego!